... Vamos a hacer crecer la estación experimental que tiene la Facultad de Agronomía. Son cosas que serán distintas a la educación física, pero serán más universidad en el departamento. ¿Cuál es la idea de esta casa? Que a partir del año próximo, bueno, se pueda concentrar en algún tipo de cursos aquí, de acuerdo a la demanda que tenga la Sociedad de Cerro Largo. ¿La demanda en términos de profesionales? Seguro que sí, porque el curso de educación permanente que le permite a los profesionales estar actualizados, eso se va a hacer con total seguridad. El director Masey y los equipos centrales que están, digamos, bajo mi incumbencia, están realizando estudios para ver cuáles son esas demandas locales que usted dice, de manera de poder ver qué cosas podemos satisfacer. La institución universitaria es una institución lenta y es lenta porque tiene que ser lenta. Yo esto lo quiero decir con mucha fuerza porque las instituciones de enseñanza tienen que formar médicos y agrónomos, matemáticos, filósofos, artistas y veterinarios. Y eso no es hacer así, lo pongo así para que se oiga en la radio y en todos lados, no es hacer tris. Son procesos largos. Estamos en una zona de frontera, ¿qué posibilidades de coordinación, por ejemplo, con Río Grande del Sur en materia de carreras que se puedan dictar en zonas de frontera? Yo creo que eso es una beta que hay que profundizar. La UTEC, en su asentamiento en Rivera, lo ha hecho junto con el equivalente de ellos, no es a escala universitaria, sino terciaria, y yo creo que nosotros tenemos que profundizar. Yo soy, hablo aquí en portugués porque sé hablar portugués, yo soy graduado de URGS, de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, soy mestre y bacharel por esa universidad y, por tanto, voy a intentar hacer todo eso muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.